Hola gente, ¿cómo están? Puedo te abrir la torre. Y ustedes como el... ¡Bellaboo! Veinteada vez que estamos grabando este video, así que vamos a hacer el unboxing oficial de los cómics americanos que llegaron a la tienda. ¡Bellaboo! Sí, parece de ¡Bellaboo! No, sí, no, tipo Cloverfield, varios universos en una sola. ¿Qué estamos repitiendo, no? ¡Listo! ¡Se abrió! Muy bien, ahora sí, hasta acá. Cómic especial, Spider-Man 800. 80 páginas, más de 3 grapas. Portadas variantes. Este cómic está muy bueno, está para la gente que lo quiera. 70 solcitos. Y un romita senior. Romita senior, de los favoritos de Franz. El traje negro, el traje negro, muchachos. Los neros. Ese es de Barbados. Lo tenemos ahí, está. Y... Y ese es Moebius. Moebius, Moebius, para las que saben quién es Moebius, gran dibujante europeo. ¿Quién es Moebius? El que dibujó eso. Es Celeste, hermano. Es Celeste. Dark Knight Metal 6. Sí, se completa la serie, señores. Ya la tenemos completita en la tienda. ¿Por qué me dicen de esto? ¿Qué se dice de esto? ¡Mundo de vieja! Después hacemos las referencias, tío. Acá está, ya, para el que quiera comprarlo. Completa la serie. Che, de casa, miren. Y aquí tenemos otro gran cómic. Action Comics 1000. Unos 80 años. Historia de Bendis. Ahí está, para el que quiera... Venga, 80 páginas, el mismo precio. Muy buen título. Esto es un pedido para completar la saga de Metal. Este es para Tulio. Y acá tenemos Doomsday Clock número 5. Esta serie está avanzando cada dos meses. Esta va para Luchín. Así que ya. Entregado. Cliente de container. Y aquí tenemos otra vez. Y aquí tenemos más Doomsday Clock. Dark Knight Metal Wild Hunt. Esta para la gente que quiera. 35 luchitas portadas, metalizadas. Este cómic ya no se encuentra tan fácil. Y este va para Franz, creo, ¿no? Fácil, fácil. Doomsday Clock número 1. Portada lenticular. Para los que les reciben. Aquí tenemos uno más. Y con eso completamos el paquete. Porque lo que no está ahí es... ¿Qué es lo mío? ¿Ven la captación? ¿Esto cuánto cuesta? Está a 40 luchitas. Ya, perfecto. Muy bien, ya tenemos ventas aseguradas. Listo, gente. Vamos a cortar este video antes de que pase cualquier otra cosa. Muchas gracias. Les voy a dejar los detalles. La descripción de todos los productos que tenemos. Precios. Y las direcciones de la tienda en la descripción del video. Muchas gracias. Hasta la próxima. El número 1. Chao, Lester. Yo tengo desde un de Club del 1.